Nuevamente en la sesión de ayer en el Complejo Cultural, la concejal Verdi Blanca volvió a reiterar su molestia con respecto a la falta de información, principalmente monetaria, en los dictámenes que se aprueban. La regidora dijo que la información debería brindarse de manera completa, para que la población conozca a fondo la inversión que se hace y de dónde provienen los recursos. El dictamen de Hacienda y Presupuestos no se dice por qué monto, a qué rubro va dirigido. Esto es gravísimo, compañeros. Ustedes me justifican que ahí está la información y que es de acceso público. Es que tenemos que informarnos previo a la votación. Así dicen los dictámenes de Procuraduría, así dice la lógica elemental. Y por respeto a los municipios que son los que sostienen este sistema, me parece que es la información mínima que podríamos tener antes de hacer el voto correspondiente. Con todo respeto, yo les insisto, compañeros, que repensemos esto, que mejoremos esta práctica, que de verdad resulta nefasta, preocupante, y que esto viene a dar al traste con la sanidad de un sistema municipal como el que aspiramos todas y todos a tener. un sistema eficiente, eficaz y sobre todo transparente, porque eso es lo que los costarricenses y las costarricenses están pidiendo.